El presidente del Instituto Nacional de Estadística ha dimitido, según un comunicado, por motivos personales, cuando el Ejecutivo estaba planeando su relevo. La salida de Juan Manuel Rodríguez Po se produce tras meses de desavenencias con el ministro de Economía en torno a los datos del IPC y del PIB, es decir, de la subida de precios y del crecimiento económico. El presidente del Instituto Nacional de Estadística, Juan Manuel Rodríguez Po, ha presentado su dimisión del cargo que ostentaba desde el año 2018 al frente del organismo. El Ejecutivo ha confirmado que Rodríguez Po deja su puesto como máximo responsable del INE por motivos personales y ahora abre un proceso de institución para este cargo. En este sentido, el Gobierno ha adelantado que en las próximas semanas, con la aprobación por el Consejo de Ministros de un nuevo estatuto para el INE, se continuarán con las reformas para reforzar y modernizar el sistema estadístico estatal. El departamento que lidera Nadia Calviño ha destacado que Rodríguez Po ha sido el principal impulsor de este proceso de transformación desde su nombramiento en octubre de 2018 y ha reiterado que las reformas facilitarán la utilización de nuevas fuentes de información basadas en registros informativos y big data.